¿Tú crees que exista una forma de que yo pueda volver a ver a mi mamá para despedirme de ella? Para decirle que la amo. Ay, Emi, pues, la neta yo no te puedo prometer nada, pero vamos a intentar algo, a ver si funciona. ¿Te parece? Ajá. Bueno, va. A ver, trate, Cecilia. Siéntate aquí conmigo. Ahora, tengo una herida. Espérame. Toma mis manos, ¿ok? Llega los ojos y concéntrate así, mucho, mucho. Ok. No, 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 no. No, 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 no. ¿Adriana? 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 ¿Despierta? ¿Adriana? Adriana, 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 despierta, por favor. ¿Mamá? ¿Eres tú? ¿Mamá? Mi pulgarcita. Mi niña. Mamá. Mamá, ven. Ven, mamá. Mamita. Mi niña consentida, mi muñeca. Tú sí sabes ver con los ojos del corazón. Mamita. Yo siempre supe que eras tú, siempre lo presenté. Ay, te amo, te amo con todo en mi vida, mami. Te amo, te amo. Yo también te amo, yo también te amo, muñeca hermosa. Quiero que seas muy feliz, muy, muy feliz. La más feliz. Mamá. Mami. No llores, mami. Quítate. Mamá. Mi preciosa. Mamá. 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 Ay, mi hermosa. Por favor, perdóname. Perdóname por haberte tratado más. Yo no sabía. Yo no tengo nada que perdonarte, hija. Yo solamente te quiero decir que me siento tan orgullosa de la mujer hermosa, digna y fuerte en la que te has convertido. En las mujeres maravillosas que ahora son, mis niñas. Yo nunca te dije cuánto te amo, mamá, te amo. No hacía falta. No hacía falta. Lo sé. Me lo demostraste muchísimas veces. Y yo también te amo muchísimo, muchísimo. Mamá. Ahora quiero que me escuchen, porque no tenemos mucho tiempo. Busquen la caja fuerte que hay en el sótano. Pero es que el sótano está sellado. Tu tío Jorge sabe cómo entrar, ¿sí? Ya conoce la clave. Ahí vas a encontrar las respuestas a todas tus dudas, mi niña. Pero mamá, yo necesito... No te preocupes, mi amor. Ya lo vas a entender todo. Estoy segura de que vas a hacer lo correcto. Mami. Ahora me tengo que ir. No, 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 no te vayas, por favor, mamá. No te vayas, por favor. Te lo pido, te lo pido. Ya me pude tranquila. Ya puedo descansar en paz. Pero eso no quiere decir que me vaya para siempre, porque yo vivo en el corazoncito de ustedes dos. Y cada vez que me quieran ver, cada vez que me quieran sentir, solamente lleven su mano al corazón y sonrían, que allí voy a estar yo con ustedes. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, mamá, mi niña. Todo va a estar bien. Siempre voy a estar con ustedes. Las amo infinitamente. Infinitamente. Yo a ti te amo también. No, no te vayas, mami. ¿Mamá? Mamá. Camila se fue. No. Se tuvo que ir. Sí, mi hija. No, 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 no.